Mira, la campaña consiste en recolectar frazadas acolchados de una o dos plazas para las familias a las que nosotros asistimos en el servicio, que son más o menos 125 familias. Es un número importante. Es un número importante, aparte considerando que las familias no están compuestas por un solo integrante, sino que tenemos que tener en cuenta que son varios. Por eso todos los años, en esta época, iniciamos la campaña de esta colecta de frazadas para acercarles a ellos una frazada antes de que comience el frío. ¿Esto es traerla aquí a la iglesia o cómo es? Sí, la idea es acercarla a la parroquia en el horario de la secretaría, que es de martes a sábados de 17 a 20 horas aproximadamente. En el caso de que haya alguien que no la pudiera acercar, se comunica con alguno de los que somos referentes del servicio de los miércoles y vamos a buscarla a la casa. También puede pasar que no tengan frazadas, pero quieran hacer una donación de dinero. Entonces hay una cuenta de mercado, exactamente. Hay una cuenta de mercado pago en donde mucha gente hace la donación de dinero y con eso se compran las frazadas que se necesitan. ¿Vos decías que esto se hace todos los años, Julieta? Digamos, es de rigor que pase. Sí, 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 sí. Es una campaña que siempre sobre esta fecha la hacemos porque siempre está la necesidad de un abrigo. Te preguntaba por qué es cada vez mayor, digamos, comparando año tras año de cómo viene pasando la situación, ¿lo ven? Sí, sí. Además de eso, ten en cuenta que, bueno, cada familia recibe una frazada. Y como te decía hoy, por ahí hay familias de 10 integrantes y, bueno, no llegamos a cubrir las necesidades de todos los que forman parte de ese grupo familiar. Obviamente es una plaza, dos, la que se puede dar. Exactamente. Lo que sí pedimos también es que estén en buen estado, ¿no? Un poco por respeto a la persona que la recibe. Una frazada porque puede ser usada, puede ser un acolchado también que ya uno no usa más porque por ahí a uno no le gusta y a otra persona le puede ser de utilidad. Recordemos entonces la forma de poder colaborar. La forma entonces puede ser, otra, yendo acá, a la parroquia, es por a 149 en el horario de secretaría que es de martes a sábados de 17 a 20 horas. En el caso de que no puedan acercarla, nos avisan alguno de los teléfonos que aparecen en los flyers y nosotros nos tratamos de hacer llegar. Y también el aporte monetario. Exactamente. Con el aporte monetario nosotros compraríamos las frazadas para hacerle llegar a las familias.